Enamorado Leono, él. ¿Sabe por qué está aquí? No, señor. Usted está aquí presente porque recibimos una queja de que dice demasiadas vulgaridades en sus videos. Ay, man, solo digo como, ¿qué? ¿Cinco por video? Y duran diez minutos, o sea... No me importan sus excusas, Leono. Precisamente sus videos son la única prueba que necesitábamos para inculparlo. El juez decidió que usted será... Espérate, ¿cómo que el juez? ¿En qué momento recibió un juicio? No se ocupa juicio para algo indefendible. ¡Cáese a un huevo el mejor sistema de justicia del mundo! Basta, Leono. Mañana usted será transferido a la prisión San Camilo VI para los jetones compulsivos. ¿San Camilo VI? ¿Qué pedo con esto, man? Lo siento mucho, Leono. Esto me duele más a mí que a vos. Yo era tu fan. De seguro querrán saber qué pasó, por qué estoy escusado y por qué me quieren mandar a las caban de los jetones. Pues muchas cosas han pasado desde la última vez que nos vimos. Después de mucho estudiar, por fin me pude graduar de medicina. Luego de 8 años me entró una gran depresión porque me di cuenta que realmente la medicina no me gusta. De hecho eso no lo ocupaban saber, solo quería contárselo para que sepan que sufro. Pero bueno, si realmente quieren saber lo que pasó, los voy a tener que llevar a la remota fecha de hoy en la mañana. Todo empezó cuando hoy en la mañana el repartidor llegó a dejar mi paquete estilo el titán bestia. El ruido me despertó y me levanté a investigar y cuando encontré mi paquete de inmediato me puse a grabar el unboxing. Y como siempre, Universal y sus grandes diseños. Luego me puse a ver las películas para después grabar el review, obviamente sin ninguna grosería. Que pura mierda, que pura mierda, que pura mierda, que pura mierda, por la pi, pu, la gran pu. Leve. Pero bueno, lo que pasó fue que los vecinos terminaron llamando a la policía por exceso de vulgaridades. Y pues, enos aquí, esposado con miedo y sin saber qué me depara el futuro. León enamorado le traigo buenas noticias. Su sentencia ha sido cambiada. Nos dimos cuenta de que todo el mundo dice palabras peores o iguales. Así que esta sentencia, todo este juicio y toda esta cena no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Imbécil. 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 ¡Gracias!